Cuando se quiere de verdad, como se quiero nunca a ti Parece posible a mi cielo, tan separado de mi Cuando se quiere de verdad, como se quiero nunca a ti Es imposible a mi cielo, tan separado de mi Tan separado de mi Yo no estoy, tan separado de mi Yo no estoy, tan separado de mi Y tus alegrías, mis momentos a cada vez Cuando se quiere de verdad, como se quiero nunca a ti Es imposible en eterno, tan separado de mi Cuando se quiere de verdad, como se quiero nunca a ti Es imposible en eterno, tan separado de mi Es imposible en eterno, tan separado de mi Es imposible en eterno, tan separado de mi Cuando se quiere de verdad, como se quiero nunca a ti Es imposible en eterno, tan separado de mi Es imposible en eterno, tan separado de mi Es imposible en eterno, tan separado de mi Cuando se quiere de verdad, como se quiere de verdad Es imposible en eterno, tan separado de mi